Muy buenas a todos, estamos en Doubles un día más A ver, ya sabéis que con todo el roworker y todo y demás Bueno, antes de nada, antes de empezar Recordaros que yo estoy de viajes, ¿vale? Estoy de viajes durante todo el mes de agosto Y bueno, he intentado que haya todos los días posible vídeo Así que no sé cuándo tendréis este vídeo Porque estoy grabando un montón de cosas muy de seguido Y bueno, para mí prácticamente ya acaba de salir el nuevo update, ¿no? De Doubles y os voy a... ese como infinito que teníamos antes de espada Lo han transformado, lo han trasladado a uno bastante diferente Utilizando algunas opciones que tenían antiguamente Ya sabéis que todo esto que ha cambiado Me explico mejor Bueno, ya sabéis que actualmente todas las espadas las han reworkado Ya tenéis nuevos combos, ya sabéis que con tres ataques simples cargáis uno de valor Con tres ataques fuertes cargáis dos de valor Y a partir de ahí han hecho un pequeño reworker a todo, ¿no? A toda la espada que ya estuvimos viendo Con lo cual no me centro mucho más en ello Así que simplemente Lo que han cambiado en el combo infinito es el ciclón ardiente, ¿vale? Antiguamente tenías que coger mucha estamina para hacer el combo ahí con la espadita Pim, 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 pim Bueno, pues ahora lo que voy a coger es el ciclón ardiente Y a esto le tienes que añadir en la empuñadura La modificación de empuñadura recursiva Que lo que te hace es infligir daño con la aceleración de hoja Y restaura 20 de aguante Esto es lo importante, que te restaura aguante Y genera tres de valor durante nueve segundos Es decir, que nos va a recuperar muchísimo aguante Y a la vez nos va a generar valor Que nos va a venir muy bien para luego seguir enchufando Este es el nuevo combo infinito Me imagino que a estas alturas de cuando estéis viendo el vídeo Ya lo habrá sacado todo el mundo Pero me da lo mismo porque aquí os pongo el mío Las claves de este combo infinito es Bueno, la clave Realmente la clave es tener energizada, ¿vale? Si tenéis energizada Con esto ya tenéis el 90% del combo hecho A ver, es un combo infinito que evidentemente no dura hasta la eternidad Aunque en algunos casos particulares sí que puede durar Hasta que te aburras o los mates Pero el caso muy puntual es que ahora los veremos Pero ya os digo, teniendo la célula de energizada Y si la queréis acompañar con un poquito de forja calabérica Pero que ya os digo que forja calabérica no es totalmente necesaria Con energizada ya os valdría de más, de sobra Y luego es muy recomendable tener lo que viene a ser glacial ¿Por qué? Porque cuando activemos esta habilidad Lo que vamos a hacer es el torbellino típico de dar golpes Pero no somos invulnerables Es verdad que no nos van a poder stunear Aunque nos den golpe Vamos a seguir haciendo el combo Aunque te tiren lo que sea Da igual, no te van a parar el combo No se te puede cortar Pero sí que es verdad que la baja sí que te vida La vida sí que te baja Estoy que me trapo, ¿eh? Las cosas de las prisas Bueno, el rollo es el siguiente, ¿vale? Yo ahora de fondo estaré poniendo clips y vídeos y demás Mientras os comento todo esto El caso es el siguiente Y es que una vez activemos el combo Contra más golpes demos Más estamina se nos va a estar generando Con lo cual vamos a seguir girando y dando golpes Y dando golpes Esto tiene un montón de funciones Y un montón de... De usos a los que poder darle, ¿no? Por ejemplo Le puedes poner una build En la cual le pongas para romper partes Utilizas esto Y básicamente tienes todas las partes del Vegemude rota Con lo cual viene muy bien Le puedes añadir daño aturdidor Y vas a tener al Vegemude constantemente tumbado en el suelo Le puedes meter, pues, cualquier tipo de daño ahí a saco Y es que le vas a destrozar al Vegemude Tanto en cacerías como... Como en escaladas Sobre todo en escaladas Cuando se te juntan dos Vegemude Y eres capaz de dar a los dos Vegemude a la vez O sea, es que la estamina ni te baja O sea, se mantiene o incluso te sube Es una auténtica locura Así que, bueno, pues, espero que disfrutéis la build Ya sabéis que de fondo os estoy dejando clips y demás Que habré estado grabando antes Esta build la podéis meter con un montón de combinaciones, ¿vale? Porque realmente lo que te interesa es tener una espada Que haga daño Y a partir de ahí Teniendo energizada con cualquier combinación es posible Recomendaciones Tienes el Boreus ¿Por qué? Porque los espíritus hacen más daño Luego también tienes el golpe acechador, ¿no? Que te salen esos pequeños orbes Que al tener cinco, pues, bueno La bonificación se duplica Y a partir de ahí, pues, bueno Ya sabéis que tanto las legendarias Que le puedes meter cualquier tipo de célula Ya poniéndole furia Ir a del cazador Depredador Astucia Cualquier cosa que haga que sume el daño Pues es bastante más completo Y no hay mucho más que contar O sea, es decir El truco de esta build Es tener energizada Glaciar por seguridad Pero si estáis en una escalada Os recomiendo que llevéis glacial Si no estáis en una escalada Perfectamente podéis subviar glacial Y bueno, si más o menos esquiváis Y tenéis un control del behemoth Le podéis destrozar Pues añadiendole cualquier tipo de daño Bueno, pues, espero que os haya gustado Perdonad que lo grabo así un poquito rápido Pero es que me voy Y quiero dejarlos la mayor cantidad de vídeos posible Así que espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Adiós Chao, chao 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 Gracias por ver el video.